Seguimos con más información en Conexión Comunitaria y Ecuador ha adquirido hasta el momento 40 millones de vacunas contra el COVID-19. La mitad de esta cantidad estará disponible en el mes de agosto y la otra mitad a finales de año. Voceros gubernamentales aseguran que esa cantidad cubre el 100% de la población y que de un restante de 5 millones que podrían ser utilizadas en una tercera dosis. Así es José, mientras tanto el plan de vacunación sigue, dando prioridad al adulto mayor y a personas con condición vulnerable. En el área de post vacunación, observando a las personas que están en este momento siendo revisadas, obviamente hay un seguimiento, como lo habíamos dicho, de por lo menos 15 minutos, de 15 minutos para ver cómo están reaccionando. Es una medida preventiva que se le... que todo debe pasar. El caballero ha venido acompañado, ¿no? Sí, acompañado, sí. ¿Es la...? La hija. ¿La hija? Sí. Ah, qué bueno. Oiga, los verdaderos hijos están con sus padres, los cubigan, ¿sí? ¿Le dio COVID alguna vez? No, no, nunca le he dado. No. ¿Tiene el caballero? 73, no, papi. 73. ¿Cuántos hijos tiene? Yo sola nomás. ¿Usted es sola? Sí. ¿Hija única? Ah, no, pues dos, hay otra chica ya. Muy bueno. ¿Usted ya se vacunó? Usted ya no. Ajá, dijeron que en la otra... ¿La otra? Sí. ¿Qué día se puso la segunda dosis? Sí, ya se puso el día 11. Este domingo es el día del padre. Sí. Y ahí estamos... ¿Cómo se siente tener a sus padres vivos en este día tan especial del domingo? Especial así es, tenerlos vivos, si sea viejitos, lo que sea, uno lo tiene a su supuesto, a su papá. ¿No lo cuida? Lo cuida, claro. Lo mismo que el mismo cariño que usted le dio, él se lo dio a usted cuando era... Ahora yo tengo que darle a él. Cuidado. Cuidado, sí. Ajá. Qué bueno. ¿Qué edad tiene usted, caballero? 73 años. Bueno, usted, lo dice un viejo adagio, lo que uno siembra, eso cosecha. ¿Usted ha cosechado el amor de su... Sí, sí, lo he cosechado el amor de mi lado. ¿Cómo se siente este día que ya viene el Día del Padre? Me siento bien, feliz y dichoso porque tenga a tía mija en este lado. Me siento feliz y dichoso porque tenga a tía mija en este lado. ¿A su lado? ¿La cuida, los cuida, los... Sí, ya. ¿Siente protegido? Feliz, sí, me siento feliz. ¿Quién es la mami? Mi mami está allá. Ah, bien, bueno. ¿Los dos la han vacunado? Claro, los dos la han vacunado. ¿Para qué? Está bien. ¿Qué tiempo también parece, sobre el mayorcito, ¿qué tiempo de casar, de unión o de casar? Ya, va a tener como 53 años. ¿53? Sí. ¿Dante? Constante, sí. ¿Siempre ha sido una pareja que se ha mantenido juntos? Ah, sí, están juntos, sí. ¿Cómo le va a celebrar el Día del Padre? Una pequeña reunión, hacer en la casa. Nada del mundo, nada de fiesta, nada de... Nada, solamente para ellos nomás, nada más. Así es. Ya no se puede hacer las fiestas ya ahora. Puede, en estos tiempos. Sí, es. Ajá, sí. No se puede, con ellos después de reuniones, nada. De cuidado. De cuidarse. Sí, de cuidarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Así es. Seguimos acá del área de... del área de observación de las personas que se han vacunado. Aquí lo vemos al caballero. Un poquito, tal vez, un poquito pensando, más que todo. ¿Cómo le va a celebrar? Bien, bien. ¿Se aplicó ya? Ya apliqué. ¿La primera o la segunda? Segunda, segunda o doce. ¿Cómo se siente? Bien, bien. Todo bien. Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué edad tiene usted? 36 años. Se vacunó porque, obviamente, bueno, él es joven y la gente dirá, bueno, ¿por qué se vacuna si tiene nomás 36 años? Bueno, las personas que tienen factores de riesgo pueden vacunarse. Claro. ¿En este caso usted lo tiene? Claro, ya tengo también porque yo soy personas con discapacidad. Personas con discapacidad. Correcto, por eso es. Así es. Las personas que tienen algún tipo de discapacidad o alguna situación que tengan en riesgo de su salud se pueden vacunar. Así lo ha dispuesto el Ministerio de Salud Pública. Caballero, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo está esa fuerza? Bien. La fuerza del campo, ¿no? Siempre. Claro. Pero ya se la va uno acortando porque ya uno llega a la edad competencia. Ya uno no es como cuando uno está joven. Ah, de las cuatro partes uno tiene una nomás. Ya me duele. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, qué? No hay cuatro partes. ¿De las cuatro qué? Ah, de las cuatro caballos de... Bueno, aquí el señor se refiere a los caballos de fuerza que se abre en el campo. Él dice que de las cuatro caballos de fuerza solamente tiene uno. ¿Así me dice? Ah, claro. ¿Y las otras tres? Ya las otras tres. ¿Qué pasó con las otras tres? Ya a uno se le duelen los dedos, los huesos, le duele bastante. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 75 años. ¿75 años? 75 años, sí señor. ¿Se puso la segunda vacuna? Claro. ¿Se siente bien? Todo bien, todo bien, tranquilo. Bueno, hay que recuperar esos tres caballos de fuerza. Claro, claro, señor. ¿Qué hay tiempo? Sí, sí, sí. Bueno, que le esté bien, amigo. Claro, ya. Ese es el hombre que solamente tiene un caballo de fuerza de los cuatro que tenía antes, pero ellos van a esperar a ver cómo le va la dosis, la dosis de las vacunas que se han suministrado, que le han puesto. Como pueden ver ustedes, también hay profesionales de la salud que están acá, que están trabajando, observando. Este es un área muy ventilada, muy abierta para que las personas puedan estar tranquilas, puedan sentirse con la tranquilidad necesaria. Ellos ya se pusieron las vacunas. Personas con discapacidades o personas que tienen algún síntoma de riesgo, han sido vacunadas también. Bueno, bueno, amigos, nosotros hemos sido testigos de cómo se ha movido esta situación acá. El rostro humano en medio del coronavirus. Bien, Mónica, ¿y qué tenemos para nuestro final de impacto? José, en nuestro final de impacto, el día de hoy veremos tiernas imágenes de un gato con un gran talento para el boxeo. Veamos de qué se trata la nota. Un video publicado en TikTok muestra el asombroso talento de un gato para el boxeo. En las imágenes se puede ver al felino golpeando las manos de su dueño con ambas patas, como si estuviera en el ring. El video ha alcanzado casi 69 millones de visitas y 6,8 millones de me gusta en poco más de una semana. Los usuarios elogian las habilidades del animal. Amigos televidentes, continúen con la señal de Canal 1, que tengan un excelente fin de semana. Esto es Conexión Comunitaria. Conexión Comunitaria, el espacio de noticias donde la comunidad tiene la palabra. Conexión Comunitaria, el espacio de noticias donde la comunidad tiene la palabra.